Por la captura del primer lugar, que obviamente todos los equipos saben lo que significa el primer lugar Es asegurarse una gran final, es decir, puede pasar lo que sea, que igual le estoy peleando por el título de tal fecha Sí, sí, yo a veces veo que como que los equipos de verdad no tienen, como decía Eduardo ahora, como que no tienen claro ese concepto O sea, ¿qué significa asegurarse la gran final? Porque, ¿cómo usted va a perder una ventaja de 12 puntos? A mí eso no me queda claro, y lo otro, que quiero resaltar, escuché a don Hernán Medford como contento, como satisfecho ¿Cuándo un técnico está contento? ¿Cuándo un técnico está satisfecho por perder 2 a 1 en esa prisa? Aquí los equipos pequeños, cuando pierden, no debería ser, deberían ir a pelear, deberían ir a pelear, aunque sea un empate Yo no estoy diciendo que ganen, pero garallen un empate El discurso, el de Fernando Fallas, a mitad de semana, cuando perdió 1-0, ¿cuál fue? Sí, sí, muy parecido De que incluso, era la posibilidad de cerrar con Zamora Sí, 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 eso es que corregirlo, digamos, pensando en que si queremos mejorar nuestro fútbol No, ahora, porque uno oye a los mencionadores diciendo, estuvimos cerca Pero, por eso las diferencias, y por eso lo que usted menciona, casi siempre son los mismos equipos los que están disputando ¿Por qué? Porque hay hasta actitudes de los dirigentes, de los entrenadores, de los jugadores de decir, no, más bien hicimos mucho Ahora que va a entrar San Carlos, en esta fase final Perdón, perdón, pero yo escucho las conferencias de prensa No, no, a veces es un ejemplo Todos los equipos están bien Sí, 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 si Usted se da cuenta, pero en realidad todos están bien Sí, sí, sí No pasa nada Siempre, hay una explicación, el verbo salva a todos los banquillos Sí Yo no sé por qué, perdón, Andrea Yo no sé por qué, yo lo escucho en otras conferencias de prensa, en el ámbito internacional Donde el entrenador dice, sí, hoy jugamos muy mal O sea, sacamos un empate, a lo mejor de milagro, pero jugamos muy mal porque dejamos de hacer esto, esto y esto Hubo una naturalidad Aquí no, aquí efectivamente, todos los equipos juegan bien Y entonces esa poca autocrítica se va a manifestar en el siguiente partido A veces tengo la sensación Lo vemos, lo vemos todas las semanas A veces tengo la sensación como que esos equipos están fluctuando en media tabla es como lo que está bien Bueno, incluso los equipos No, no, pero hasta los equipos grandes caen en eso Y los equipos del descenso, todos, el discurso que tienen es que están jugando bien Y los cuatro mencionan que se van a salvar ¿Por qué? Respaldado en que se está viendo un buen rendimiento en cancha Pero cuando usted vuelve a ver tabla de posiciones, vuelve a marcadores La gente sabe, el aficionado sabe, pero el mismo sabe que la situación no es así